Wanda Nara se emocionó por la artística de su hija Francesca. Lejos, muy lejos, a miles de kilómetros, así se encuentra Wanda Nara de sus dos hijas. Quienes se quedaron en Europa, más precisamente en Turquía bajo el cuidado de Mauro Icardi mientras desarrolla esta aventura iniciática como conductora de televisión. La mediática transita por el desafío de animar Masterchef, en un presente algo esquivo en cuanto a mediciones. Con números muy lejanos a otras ediciones, cuando lo comandaba Santiago del Moro y ni hablar de las cifras calientes que generó Jefran Hermano en ese mismo horario. En esa distancia gigante con Isabella y Francesca, Wanda encontró un momento de emoción. A raíz de un video que le llegó desde Estambul, que refiere a una de las pasiones que encontró una de sus herederas en cuanto al entrenamiento artístico. Nara no dudó en compartir con sus millones de seguidores ese registro audiovisual, en el que Francesca luce compenetrada con la tarea, en un estudio y con una profesora particular. Frente al típico espejo de las escuelas de danza así con mucha disciplina. Así, la niña se lanza a armar posturas, a generar movimientos bajo la supervisión de su maestra e incluso termina con un truco de baile bastante complejo, en el que demuestra habilidad y mucha flexibilidad. Todo eso le provocó un orgullo magnánimo a Wanda. En su cuenta de Instagram, la hora nuevamente pareja de Icardi escribió unas palabras y realizó una especie de comparación con su niñez. Dado que posteó, mi pequeña Fran, me hace acordar tanto a mí de chiquitita. Así se le llenó el perfil de comentarios positivos y de felicitaciones para la niña.